En cierta de oradores, el diputado Marcos Clery. Muchas gracias, presidente. Sergio Casas, muchísimas gracias a los trabajadores de la comisión, a Gonzalo, a Gabriel, que arduamente desde la semana pasada han estado convocando a cada uno de los legisladores, diputados y diputadas, para poder proponer y transmitir las preguntas y poner en papel y en palabra las inquietudes de cada uno de los legisladores y transmitirla al Ministerio de la Producción. Muchísimas gracias, ministro, secretario de Industria, secretario PYME, por sus palabras y por su arduo trabajo para poner el sistema productivo en una orientación en donde podamos salir adelante de manera inmediata una vez pasada la pandemia y pensar en las urgencias que día a día tienen los trabajadores, tanto los monotributistas, los trabajadores informales, los trabajadores formales y, por supuesto, las PYME, para que cada una de las acciones que se esté pensando se puedan viabilizar dentro del sistema productivo y se lleguen adelante las respuestas que se están esperando. Por supuesto, acá aparece Vito, perdonen, uno es celoso cuando uno está hablando. Las preguntas que uno tenía, que son parte de las inquietudes que cada uno de los legisladores ha estado planteando al ministro, de distintos puntos de vista, más allá del bloque al que pertenece cada uno, ha planteado la posibilidad y la necesidad de tener un Estado más presente. Un Estado presente que dé, desde sus acciones y un programa de gobierno orientado para sostener el empleo y el sistema productivo, la certeza y la certidumbre para que los trabajadores y el sector empresario y las PYME puedan tener la posibilidad de ir proyectando hacia donde ir, o canalizar sus esfuerzos y poder salir adelante. Sabemos que hubo una dificultad con la línea de financiamiento del 24% para el pago de salarios de marzo y quería consultarle qué es lo que está haciendo el Ministerio para poder resolver esta situación. Ya usted ha esgrimido principalmente que se han tomado 35.000 millones y se van a pagar 35.000 millones de pesos en crédito que están a disposición y que se llegó a una velocidad que no es la esperada, pero en este caso quisiera conocer cómo fue la inquietud y el caso a caso que ustedes tuvieron que intervenir para poder tomar las acciones necesarias y buscar la solución. También se considera que el Banco Central tiene que tomar alguna nueva decisión para poder ayudar tanto al Ministerio y también a cada una de las PYME para poder obtener este beneficio. Bueno, reconozco que en el Decreto 376, que modifica y amplía el Decreto 332, se va en un horizonte mucho más grande de inversión por parte del Estado Nacional para dar las respuestas. Y ese 3% del Producto Bruto Interno, que son cerca de 850.000 millones de pesos volcados para poder sostener el sistema productivo y apostar que además de la salud, también se tiene en cuenta que la economía tiene que seguir funcionando para poner a la Argentina de pie en la Argentina Unida, son acciones que su Ministerio, junto con todo el equipo de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, está llevando a cabo para poder salir adelante. Y por último, si podría discriminar la inversión que ha hecho el Ministerio de la Producción, provincia por provincia, y después de esta videoconferencia, nos los podría acercar a través de los secretarios de la Comisión y el vínculo a través del presidente de la Comisión, Sergio Casas, para que cada provincia tenga la inversión directa del Ministerio de la Producción, como ya la tenemos, la inversión directa que está haciendo el ANSES y el PAMI en cada una de nuestras provincias, trabajando de manera coordinada para poder salir adelante todos juntos. Muchísimas gracias a seguir trabajando en conjunto, y no queda más que agradecer y estar a disposición con un espíritu colaborativo para poner a la Argentina de pie. Muchas gracias, diputado.